¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, en este caso toca jugar un Heyday. Un Heyday, bueno pues... Oye, ¿por qué han salido cosas nuevas en este juego? Hemos encontrado aquí una cosita que no nos esperábamos. Me imagino que los que jugáis al juego, bueno, pues ya lo habréis visto. Pero, bueno, pues ya sabéis que yo no suelo subir el juego este hasta que no tengo unos cuantos... Unas cuantas trozos de partida grabados. Entonces, pues toca ahora. Mira, estos de Supercell siguen haciendo cositas, siguen haciendo cositas. Mira, y nos encontramos aquí el libro de la reserva. El libro de la reserva. Bueno chicos, pues... Pues esto me parece que es aquí un tema de jirafas y... Una reserva de como un zoológico, una selva, una cosa así. Entonces, bueno, pues tenemos aquí al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestro pueblo, una reserva de animales... Bueno... Salvajes, salvajes... Salvajes, salvajes... Vamos a ver... El hipopótamo... Es un animal salvaje. Pues sí, el hipopótamo, chicos... Aunque parece un bicho muy pacífico y tal... Es un bicho, pues extremadamente peligroso. Sí. Sí, de hecho yo creo que después del mosquito y del hombre... Por supuesto, el animal... El animal más mortífero es el hombre. Bueno, mira, aquí la tenemos ya. Aquí la tenemos ya. Y me imagino que ahora, pues... Exacto, mira. Ahí, ahí estamos. Hipopótamo... Están las cosas bloqueadas. Mira, hipopótamo marrón. Bueno, y hay que preparar comidita para él, chicos. Hay que preparar comidita. Y parece que las demás cosas... Pues hay aquí como puzles o algo así... Que nos van dando piezas. Pero claro, esto lo sé ahora. Pero cuando eso, pues no lo sabía, chicos. Mira, y parece que tenemos ahí una ducha. Una ducha. Y mira, aquí tenemos ya al hipopótamo. Que es lo que os decía, chicos. Los animales más mortíferos que hay por orden son... Primero el hombre. Luego, aunque parezca mentira, el mosquito. Sí, sí, el mosquito, chicos. Y me parece que luego es el hipopótamo. Hipopótamo, sí, pero mucho más que el elefante, que el tigre, que las serpientes... Joder, 75, 75 de trigo, chicos. Para hacer una de comida para el hipopótamo. Bueno, pues nosotros el problema que tenemos es que no solemos cultivar trigo. Oye, chicos, últimamente yo no sé qué pasa, porque me estoy encontrando con que toda la gente pone en su puesto, en su puesto, maíz. Yo no sé si es que es el festival del maíz o qué leches pasa. Pero claro, es que me encuentro con este tipo de cosas. Mirad, ahora mismo estoy, ahora mismo estoy. Bueno, parece que ya se ha relajado un poquito. Que ya nos encontramos trigo, añil, huevos... Pero es que la semana pasada ha sido la semana del maíz. Estaba maíz por todos los lados, chicos. De verdad os lo digo, que esto, yo digo, joder, tiene que pasar algo. Pero claro, tiene que pasar algo, pero que a mí no me tocaba. Porque yo no he tenido tanto maíz que vender. A ver, entonces, no sé, no sé si es que a la gente le bonificaban por hacer maíz o qué. No tengo ni idea. Pero ya os digo, que parecía la semana del maíz. Bueno, limpiamos un poquito aquí la zona del hipopótamo. Y no lo que os decía, el hipopótamo, bueno, pues sí, parece que es aquí un poquito tal, pero es igual, es igual que el elefante. El elefante, cuidadín con él, ¿eh? Y la jirafa, la jirafa no lo sé, chicos. La jirafa no lo sé. Si está catalogado como un animal, hombre, salvajes son salvajes. ¿Vale? Porque todo animal así que se cría en libertad y tal, pues al final es un animal salvaje. Pero ya me entendéis lo que se entiende por salvaje, por doméstico y tal. Los perros, pues los perros normalmente son domésticos, eso sí. Eso no quita que te encuentres a un perro, ¿vale? Que ha estado silvestre por ahí y que al final sea salvaje. Pero vamos, el perro es un animal, normalmente es doméstico. Entonces aquí, aquí chicos, pues os voy a decir las cosas que nos vamos a ir encontrando. Nos vamos a ir encontrando, nos tenemos que meter por la parte del pueblo. Oye, y quizá haya gente que no pueda hacer el libro. Es que para poder hacer el libro este, me parece que tienes que tener algo de libre la zona de acceso a este riachuelo, ¿vale? Del camino de acceso a este riachuelo, tiene que estar como mínimo, como mínimo, pues con un pasillo limpio. Si no tienes todo, algún sitio para poder entrar, no lo puedes hacer, ¿vale? Me refiero a los territorios estos que hay de ampliación, ¿eh? Bueno, pues tiene que haber, ya os digo, uno libre. Mira, hay elefante gris, elefante marrón, hipopótamo marrón, que es el que tenemos. Hipopótamo gris, jirafa beige, jirafa amarilla y nada más. O sea, hipopótamos, elefantes, elefantes y jirafas. Y bueno, pues a mí me han ido entrando, tengo ya tres piezas del elefante marrón y una de la jirafa beige. Van entrando, chicos, las piezas estas, pues en los mismos sitios donde entran las palas, la tal, o sea, todo lo que se haga, bueno, pues te pueden entrar cosas para ampliar el silo, para ampliar el granero, para limpiar el terreno, para la mina y tal. Y también te pueden entrar piezas, piezas del puble, ¿vale? Incluso, incluso pueden venir... Espera, chicos, es que he estado intentando quitar, porque están dando noticias de aquí, y como me ponga a oírlas, pues al final se me va el santo al cielo y no sigo el tema. Bueno, que no, que lo que os decía, o intentaba deciros, es que también en el barco, también en el barco, en los barcos, ¿vale? Bueno, pues veis ahí en el muelle, que puedes conseguir una pieza. Hay veces que tienes el muelle y te aparece una pieza ahí pintada. Bueno, pues eso es que si mandas ese barco, chicos, pues consigues una pieza. Hombre, está, la verdad que está bien, está bien eso de conseguir una pieza con el barco. ¿Eh? Voy a mirar yo, porque, hombre, yo normalmente, normalmente los barcos, pues a no ser que sean muy complicados y tal, no les suelo mandar vacíos, ¿vale? Pero hay veces, chicos, que son difíciles y tal. Hombre, y si te viene con el valor añadido de una pieza, pues sí te merece la pena, sí te merece la pena aguantar ahí el tirón, ¿no? Pero, claro, si no te viene con el valor añadido de una pieza, pues igual dices, bueno, pues ni me merece la pena, lo voy a mandar. Pero eso ya os digo que depende de cada uno y del barco que sea, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno. Esta vez, chicos, el Heide, bueno, pues lo he subido un poquito, un poquito más, un poquito más seguido que otras veces, pues por esto, porque tenía aquí cosas especiales, ¿eh? Que me merece, creo que merecía la pena verlas, ¿eh? Sí, el tema este, ya os digo, de los animales, bueno, es una cosa nueva, es una cosa nueva y, oye, pues, me parece, ya os digo, que sí merece la pena verlo. Bueno, vamos a ver. A ver, y luego hay alguno que está bloqueado hasta que no se consiga la otra, ¿vale? Aquí lo veis, por ejemplo, mira, aquí nos dice, reúne piezas del puzzle, 36 piezas, piezas en barcos, en el derbi, en las cajas misteriosas. Ah, mira, parece que son en estos tres sitios, yo creí que también eran en los demás sitios y tal, pero no. Bueno, chicos, mirad, mirad, aquí veis, ¿veis una piecita en el barco? Pues eso quiere decir que este barco, si lo mandamos, ¿eh? Nos van a dar una pieza del puzzle. Entonces, bueno, pues, chicos, merece la pena hacer un poquito de esfuerzo, ¿vale? Para hacerlo. Mirad, mirad, joder, aquí me estoy encontrando con que en el barco me piden, me piden maíz. Pues igual es el tema este, chicos, que han venido barcos pidiendo maíz y por eso la gente estaba cargada de maíz. No lo sé, no tengo ni idea, pero ya os digo que me he encontrado con que había un montón de maíz por ahí. En los kioscos, ¿vale? Bueno, unas olivitas, unas olivitas. Tengo aquí de todas formas, ya veis, las tareas, las tareas del derbi. Pues es hacer, hacer dos barcos. ¿Eh? Tengo hecho uno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, sí, olivas. Vamos a pillar unas olivas. ¿Eh? Bueno, pues vamos a pillar unas olivitas. Bueno, chicos, le he puesto a velocidad un poquito más rápida, ¿vale? No es que yo sea aquí de Benny Hill. Y pues porque si no me ocupaba, me parece que eran 38 minutos el vídeo y tampoco me parece normal. Entonces, bueno, pues lo pasamos a velocidad un poquito más rápida y ya lo veis. A ver, a ver, a ver, a ver, porque yo creí que de estos sí que tenía. Y resulta que no tengo, no tengo. Mira, vale. Bueno, podría haber pedido, podría haber pedido ayuda, pero parece que no, que no he querido pedir ayuda esta vez, chicos. Pero yo normalmente os digo de verdad que sí pido ayuda, pues porque, porque sí, sí te echa una mano la gente, ¿eh? La gente del vecindario no. Pero bueno, oye, quizás también sea normal, ¿no? Pero la gente del mundo, sí. Oye, y además me parece que está bien echar una mano. Yo cuando puedo también la echo. Hombre, chicos, porque te mandan una carta y no sé qué y luego te dan un premio y todo esto. Entonces, bueno. Bueno, hay que, hay que, hay que intentar echar una mano. Mira, esta vez vamos los segundos en el derbi. Los segundos quedan ocho horas. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo a hacer nada. No nos va a dar tiempo a hacer nada más, ninguna tarea más, porque ya os digo que cuando queda esto poquito. Bueno, mirad, igual que aquí al vecindario, pues también me, también de vez en cuando me gusta echar una mano, donar. Bueno, y yo pues sigo en mis, en temas normales de pedir, bueno, mira, el derbi ha terminado. Ah, vamos a recoger los premios. Como hemos quedado en los tres primeros, chicos, pues nos dan, nos dan premios de eso. Recogemos un pico, una estaca y eso no tengo ni idea lo que es, chicos. No tengo ni idea lo que es. Es la primera vez que lo encuentro, que lo veo, eso. Bueno, parece como una barrera de estas de los caballos, de las competiciones de los caballos, de los saltos de obstáculos. Bueno, bueno, pues no, no, no lo sé lo que será, eh. Bueno, recogemos, no, no recogemos. Bueno, mirad, aquí tenemos, aquí tenemos para ver si nos interesa o no nos interesa hacer el barco. Bueno, ya os digo que el tema de hacer el barco unas veces interesa y otras veces no interesa, eh. O sea, eso ya, pues es muy relativo y depende cada uno del momento de... Mermelada de cereza, tengo que hacer mermelada de cereza. No, no os estoy hablando de lo del vídeo, eh. Estoy hablando de que estoy mirando ahora mismo, pues aprovechando que el carrion pasa por Palencia y el pisorga por Valladolid. Pues estoy mirando aquí a ver cómo está, cómo está ahora mismo de ocupada mi... Mi G&B normal. Porque tengo un barquito por aquí, un barquito, eh, que me está pidiendo, me está pidiendo mermelada de cereza y resulta, pues que no tengo. Y el problema es que la mermelada de cereza, chicos, pues ocupa casi seis horas hacerse, casi seis horas. Entonces, lo que sí voy a hacer es pedir, pedir ayuda, voy a pedir ayuda, eh, y luego tengo también que hacer una pizza picante y una bufanda roja. Bueno, pizza picante y bufanda roja, bufanda roja sí tengo hechas aquí. Y pizza picante, me parece que también tenía yo hecha, también tenía yo hecha, ahora tengo que coger un poco de queso. Bueno, vale, pues vamos a seguir, chicos, vamos a seguir, ya estoy con vosotros. Y aquí la faena que tienes es cuando, pues cuando ya se te llena el silo, se te llena el granero que tienes que andar ahí poniendo, quitando. Hombre, hay gente, hay gente que se compra diamantes y que luego puede hacer un montón de cosas. Vale, pero claro, es que te toca gastarte dinero y es que yo, pues chicos, de verdad, que me niego, me niego a gastar dinero en los juegos. Sí, ya sé, ya sé que las skins las estoy comprando del Battles, pero es que eso es un poquito distinto, chicos. Aparte de que el Battles, pues es un juego que yo juego mucho. Y el Heide, bueno, pues, oye, ha cumplido cinco años ya, ha sido su quinto aniversario y hay gente que yo creo que está jugando desde el primer día. O sea, hay un montón, porque he visto por allá alguien que está en el nivel trescientos y pico, o sea, vamos a ver, pero ¿cómo se puede estar en el nivel trescientos y pico? O sea, en este juego, chicos, eso es porque ha jugado un montón, un montón cada día, pero durante, durante esos cinco años. O sea, me parece una bestialidad. Pero bueno, oye, ya os digo que, hombre, si yo juego a este juego como al Clash of Clans y al Clash Royale, pues es porque, porque me lo habéis dicho vosotros, me lo habéis pedido. Porque acordaos que a los juegos que yo jugaba, eran los juegos de Ninja Kiwi, ¿eh? Pero bueno, ya no sé si al final es un acierto, una equivocación, o qué, pero bueno, oye, mira, está bien, yo lo considero correcto, ¿eh? Y todo lo que sea, mira, yo desde luego, lo que sí os aseguro es que no voy a jugar a nada que no me guste, ¿eh? Oye, eso lo tengo clarísimo, pero vamos, además me lo pida quien me lo pida, porque es que, hombre, vamos a ver, el canal, el canal sí, el canal sí, pero ante todo, que me guste a mí, porque si no me gusta, chicos, pues es que el canal, pues vale, pero... O sea, ¿el canal es importante? Por supuesto que el canal es muy importante y vosotros también. Eso es importante, yo ya os digo que, bueno, pues juego, en primer lugar, porque me gusta, y en segundo lugar, coño, pues porque os gusta a vosotros que juegue, y os gusta a vosotros verlo. O sea, no sé si me entendéis, no os estoy quitando ni mucho menos, ni ninguna cosa, ni os estoy postergando a un lugar menos importante, ¿vale? Lo único que puedo decir, joder, que a mí no me sale jugar a algo que no me gusta, chicos, ni más ni menos, o sea, así de claro, y es totalmente comprensible, ¿no? Vamos. Bueno, yo imagino que a vosotros os pasará lo mismo, o sea, que empieza a que alguien te dice, oye, echa una ojeada a este juego, pues le echas una ojeada, igual echas alguna partida, o sea, te lo instalas, echas un par de partidas y tal, y dices, oye, pues no, no me hace jugar a este juego, y no juegas, ¿vale? Pues eso, pues que es lo más importante, que te guste, porque como no te guste, como no te guste en la vida algo, chicos, pues de mala manera, o sea, lo mejor que puedes hacer es, bueno, pues ser feliz en tu trabajo y hacer lo que te gusta, porque como no seas feliz y hagas lo que te gusta, pues estás, estás jodido, estás un poquito jodido, sí, sí. Bueno, chicos, pues aquí estamos ya, aquí estamos ya acabando este vídeo, dándole una vueltecita al pueblito, eh, a nuestro pueblecito, y bueno, pues mira, aquí a este tío le mandamos al restaurante, y bueno, chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, un fuerte abrazo hasta otra, bye, bye. Chau.